Déjame decirte que a tu lado nunca me faltaba nada Con tus besos y caricias me sobraba Eras justamente lo que yo esperaba Déjame decirte que siento que no te importo para nada Que han surgido situaciones complicadas Y de pronto nuestro amor se fue en picada Es desgastante estar peleando y discutiendo No tiene caso ya seguir perdiendo el tiempo Déjame tú Porque valo para dejarte no lo tengo Porque he tratado y he fallado en cada intento Porque la forma de olvidarte no la encuentro Déjame tú Si es que realmente te sientes tan confundida Porque he notado que te sientes decidida Porque aunque quiera ya no puedo abandonar Al amor de mi vida Ya estás desgastante estar peleando y discutiendo No tiene caso ya seguir perdiendo el tiempo Déjame tú Déjame tú Porque el valor para dejarte no lo tengo Porque he tratado y he fallado en cada intento Porque la forma de olvidarte no la encuentro Déjame tú Déjame tú Si es que realmente te sientes tan confundida